¿Estamos yendo para donde? Las Termas, ¿no? A las Termas, con los chicos. Entre Ríos, Concepción de Uruguay. Siempre de la casa de Fede, ¿no? Mira, Evan Craft, tercer día. Bueno, estamos llegando a las Termas de Concepción del Uruguay. Y estamos por llegar. No, ya llegamos. Bueno, ya llegamos. Lo que pasa es que estaba durmiendo y todavía no me despierto. Se nota. Estamos llegando a las Termas. Esperemos que no llueva y que sigamos recorriendo el trayecto. No entendi, pero... Estamos con Evan Craft cargando los equipos. Esta es la iglesia. El Capo, del Capo. El Manager de Honda. Manager. El Dinamo League. Ahí estamos con Ivana. Ahora va a probar sonido. Con sueño. Y con mucho sueño. Estamos probando sonido. A la noche vamos a tocar. Y bueno. Ahí estamos. Vamos a ver. Evan Craft. Quiero serlo acá. De pasión. Estamos con la guitarra de Evan Craft. Dice que la Biblia dice que yo no puedo orar con mi esposa. Dice, mija, ¿dónde dice ella sema Biblia? ¿Por qué la Biblia dice, oras sin César? Cuac. Cuac. Gracias. ¿Debo deciros en el escenario? No. No. Muy buena, ¿no? Muy buena, no. Estuvo mejor el chiste de la esquimal que dijiste. Sí, igual se lo va a tardar. Estoy grabando. Y a mis dos amigos, bueno, les saco una foto. Mi hermano, mi sangre. Mi sangre. Estamos por entrar. Yo soy segundo. Yo soy segundo. Sí, igual se lo va a tardar. 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 de mi pasado quiero deshacer mi abuela se quede y no se me dejaste en el mundo 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 se quede en el mundo amén, ¿cómo están? wow, es un gran privilegio estar aquí con ustedes, están listos para al lado, señor, en espíritu y en verdad, y ser segundos pues vamos a continuar amén amén wow el salmo 103 que dice, que todo lo que soy alabe al Señor que todo lo que soy alabe al Señor eso nos dice que parte de lo que soy alabe al Señor mira, yo necesitamos entregarnos al Señor a su voluntad y esa canción habla de que aún en la mañana cuando esté cansado aún en la tarde cuando esté cansado yo voy a alabar al Señor mira, es una decisión levantar sus manos es una decisión arrodearse ante el Señor es una decisión abrir su boca y cantar y no tiene que ser de boca o de arriba pero tiene que abrir su boca ok pues por favor canten conmigo canten conmigo esa canción Diez Mil Razones Sale el sol de su nuevo amanecer cantaré a ti otra vez y sea lo que venga proflaré en ti y en la noche en ti en ti , en ti nada en ti se desplegó sino a esperanza es a otro todo si ¡Gracias por ver!